Este martes por la tarde y en plano centro de San Antonio se detectó a dos delincuentes ofreciendo réplicas idénticas de teléfonos iPhone 4 en 20.000 pesos, lo que era todo un engaño ya que eran solo muestras de estos aparatos idénticas al original. Y hasta tenían menú, pero de día en más se podía detectar que eran solo una buena réplica, de un aparato que tiene un costo superior a los 300.000 pesos en el comercio. Y fueron intentados ser comercializados por dos antisociales en el Paseo Bellamar y en las afueras del supermercado Totos de Avenida Barros Luco. Por esto y por medio de un llamado anónimo al nivel 133, lograron detectar y realizar el control de identidad de estas personas, comprobando que tenían estos teléfonos celulares idénticos al original, pero que en su interior solo contenían una luz, por lo que de inmediato fueron detenidos por la sección de investigación policial CIP de Carabineros. Los carabineros que estaban trabajando de forma preventiva de civil en el sector del Paseo Bellamar, lograron detectar a dos individuos que estaban tratando de comercializar unos teléfonos que simulaban ser reales, tipo iPhone 4, pero que determinamos que son dami o réplica exacta. Fueron controlados por personas nuestras, traídos hasta acá, verificados sus antecedentes, personas con antecedentes criminales que son personas de Santiago. Al parecer estas personas no lograron realizar la venta de estos productos, ya que no se les encontró dinero en efectivo y no hay denuncias por estafa al respecto. Además, solo se detectaron dos réplicas de estos iPhone 4 llamados dami. Por esto el capitán Diego Rojas recomienda no comprar artículos de dudosa reputación, de que fomentan los robos en la comuna y el país entero. Por esto el llamado que se realiza es a no comprar y denunciar de inmediato hechos de esta índole. Le damos a que no compren elementos raros, a que si hay personas ofreciendo estos precios especiales en la vía pública, nos llamen para que nosotros podamos verificarlo. Hoy día si usted no compra una cosa en un lugar respaldado, en una tienda, en un servicio técnico, en un lugar que tenga el respaldo suficiente, no sabe si la especie es real o no, se la pueden cambiar, le pueden mostrar un teléfono real y al momento de entregarle, le entregan el falso. Se va a ir contento a su casa y después va a tener un problema por haber comprado un elemento falso. Falsos iPhone 4 que estos dos antisociales de la región metropolitana intentaban vender en el centro de San Antonio, donde uno de estos dos delincuentes tenía antecedentes policiales por ingesta de alcohol y consumo de drogas, según comenta el capitán de Carabineros. Para que nadie caiga en esta trampa de falsa venta de iPhone 4 en el centro de la comuna.